La noche de madrugada violenta en Bogotá, tres homicidios se reportaron en las últimas horas en las localidades de Bosa, Puente Aranda y Usaquén. Camilo Garzón, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre estos crímenes? Rafael Televidentes, muy buenas tardes. Hasta el momento lo que se conoce es que en la localidad de Bosa se reportó un tiroteo que dejó una persona fallecida y otra lesionada. El segundo tuvo lugar en el norte de Bogotá en un reconocido centro comercial. Al parecer se trataría de un caso de fleteo. Fin de semana violento en la capital de la República. Tres homicidios se reportaron en la ciudad durante las últimas horas. El primero de ellos tuvo lugar en el barrio El Porvenir de Bosa. Un tiroteo acabó con la tranquilidad de sus habitantes. Una persona resultó muerta y otra lesionada. En el norte de la ciudad un nuevo caso de fleteo se reportó a las afueras de un reconocido centro comercial ubicado en la carrera séptima con calle 138. Versiones preliminares apuntan que delincuentes en motocicleta interceptaron el vehículo y atacaron con arma de fuego a dos de sus ocupantes. Autoridades confirmaron la muerte de una de las víctimas. La tercera muerte violenta se reportó en el barrio Galán, esto en la localidad de Puente Aranda. La víctima sería un habitante en condición de calle. A esta hora, autoridades en la capital adelantan las investigaciones para esclarecer estos tres homicidios.